No hay ninguna pena perdida Que el romano de tus besos mientas Y me muestran unos tangos de tequila No sé qué me conté en los ojos Y que en su brazo fui de pronto de quererte De mi amores, de mi amores traición Y no hay momentos que deseaba hasta tu muerte Oh, tu me creyó Quiero ofrecer tu asma de mí No seré claros открывando a la NBA Que el romano de tus besos mientas De mi amores, de mi amores, de mi amores que hoy día a mi lado ya no es, dice, no queda más que no queda más, que no queda más, que no queda más, no queda más que no queda más, que no queda más, que no queda más porque respiro por la elidad ¡Y viva México chingados!